Si me das a elegir entre tú y la rineta Con esa grandeta que lleva consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria A que abre la historia de mí Por los siglos, ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Estarte a los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si te das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es ser bueno Para ir a otro olvido Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Que soy muy feliz Estar a tu lado Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Que soy muy feliz Estar a tu lado Gracias.